¡Balón templado! ¡Adelante, Julio! Gracias por tus palabras, Carlos. Y hola a todo el mundo. Petido inicial y el partido está en marcha. Bueno, Julio, ¿a quién destacarías como el hombre del partido? Gwen Rooney, para mí, jugador de primer nivel. Y además, ya no solo es delantero, sino que cuando juega bastante más atrás también hace mucho daño. Tiene gol, por supuesto, pero es que además, insisto en ello, ¿eh? Es un jugador que puede acabar siendo incluso un gran organizador. Sí, está claro que el equipo tiene sus esperanzas depositadas en él. Muy lento ese contragolpe. Es que le ha dado demasiado tiempo la defensa para reorganizarse. Al final, ya no le quedaba más salida. Bueno, el primer disparo a la puerta siempre te da alas, es así. A partir de ahí, a construir juego y seguir generando ocasiones. Busca una fisura en la línea defensiva. Está mirando la portería, se va a atrever. Cristiano Ronaldo. Con y cross. Intenta superar la defensa por bajo. Balón raso al hueco. Alejado. Hombre, delante de la portería, no marcar es un fallo importante, ¿eh? La verdad, la actitud como equipo a mí me parece encomiable. Dicen muchos de ellos que quieran marcar a toda costa y están poniendo a prueba al rival. La desliza a través de la defensa. Buen corte. Ha conseguido pararlo en seco. Intenta superar la defensa por bajo. Balón al carril. Centra. La controla Cristiano Ronaldo. ¡Qué buen juego de pies! Le ha faltado rapidez de reacción. Sin duda, ¿eh? Mucho tiempo en decidir y ha perdido su oportunidad. Y abre la banda. ¡Pueden tener una buena ocasión! Modric la manda hacia delante. El esférico vuelve de nuevo a los pies del guardameta. El peligro estaba rondando, pero ahí estaba él para cortarlo. Dani Carvajal la mete al área. ¡Un poco desviado! Quizá le pegó antes de tiempo y por eso la pelota se fue desviada. Pero no deja de ser mala suerte. Isco vuelca el juego a la banda derecha. El colegiado pita la falta. Pudo ser tarjeta. A mí desde luego me dio la impresión que lo merecía. Martial. Balón raso al hueco. ¡Se va arriba! Nacho Fernández mete un centro rápido. ¡Falta! Pues sí, sí. El árbitro la ha pitado. Una tarjeta amarilla para quejarse al árbitro además. Bueno, se la estaba buscando, ¿eh? Ya le habían hecho la última advertencia. Esa entrada le ha costado la falta. Pogba. Acaba de escuchar su última advertencia hace solo unos instantes. Cristiano Ronaldo. Parece que va a chutar a puerta. Pueden adelantarse en el marcador. Cristiano Ronaldo. Una parada de mucho mérito. Ha calculado a la perfección la altura de la pelota, ¿eh? Aunque no por ello ha sido una parada fácil. Gran intervención. Busca una fisura en la línea defensiva. Un balón largo buscando amplitud. Un balón templado. ¡Cómo la enchufe! ¡Es gol seguro! Despeja como puede. Sacarán desde la línea. Con y cross. A ver quién aparece para recibirla. Modric. Y juega en largo. ¡Balón templado! Y la defensa mantiene el tipo. Dani Carvajal. Y así finalizan los primeros 45 minutos del partido. Ninguno de los dos equipos ha marcado 0 a 0. A ver si nos divertimos más en la segunda mitad. La segunda parte comienza en este momento. Madrid, en general ha estado jugando bien. Ha estado jugando bien y puede sacar conclusiones bastante positivas de esta primera parte. Pero ojo, han desperdiciado demasiadas ocasiones. Existe el contacto y eso es falta. ¡Balón templado! Benzema tiene muy pocas opciones y juega de espaldas a la portería. La defensa ha estado muy bien. ¡Balón templado! ¡Balón templado! ¡Balón templado! ¡Balón templado! ¡Balón templado! ¡Balón templado! Está causando estragos por la banda izquierda. Una defensa de lo más terril De la que no se anda con chiquitas Y tampoco había alternativa Marcelo Qué bien se ha colocado Un trabajo incombiable en defensa Balón raso al hueco Qué buen corte Justo, justo lo que necesitaban Martial Balón por alto entre líneas Benzema Se prepara para recibir la pelota Ahí puede haber una ocasión Ya veo que la defensa No está por la labor de tirar el fuera de juego Bueno, ¿no harías tú lo mismo para que no te ganas en la espalda? Tal vez, pero la ejecución tiene que ser Perfecta, perfecta Y gol, el balón Al fondo de la portería Hay que tener la sangre muy fría Bajo ese marcaje Tan fría que los ha dejado helados Ha demostrado una cosa Es un jugador muy difícil de parar La defensa trató de obstaculizarlo por todos los medios Pero nada, no ha habido manera Vemos movimiento en el banquillo Señal inequívoca de que va a producirse una sustitución Madrid se pone por delante 1-0 Bueno, el 1-0 sube al marcador Pero ojo, que queda tiempo de sobra Balón largo a la banda Menudo repertorio tiene este chaval Oh, pareció falta Y el árbitro la señala Balón templado Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Busca el hueco por arriba Prueba el pase al hueco con toda la intención Un pase realmente fuerte hacia arriba La pone en largo Intenta superar la defensa por bajo Despeja como puede Necesitaban que alguien los frenara como agua de mayo James Rodríguez decide jugar por la izquierda Modric estaba muy bien posicionado y cortó ese balón Toni Kroos pasa hacia el costado Posición legal Benzema Busca a los hombres de delante Balón templado Tenían superioridad numérica pero aún así no lo han aprovechado Pelotazo en largo ¡La tiene! ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! ¡Roni! Balón raso al hueco Balón templado Pogba Unos instantes más Y habrá acabado el sufrimiento Pogba La juega en largo Marcelo quiere jugarla rápido hacia adelante Consigue imponer su físico Y acaba ganando el balón La pone desde lejos La pone arriba rápidamente ¡Pase genial! Cristiano Ronaldo Centro medido Podían haber sacado más provecho de la jugada Porque tenía mucha gente en el área Que eso es muy importante Llegar con mucha gente al área ¡Pita el árbitro! ¡Termina el partido! Han ganado por la mínima Y se lo deben principalmente a la defensa Que ha estado insuperable Les ha costado meterse en el partido Y al final ha habido que esperar a la segunda parte Para verlos inaugurar el marcador Pero con eso les bastó para ganar Y termina así la retransmisión de hoy Gracias por ilustrarnos Maldini ¡Gracias! 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 Gracias.